¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gosa, goza, goza! ¡Ahora sí! ¡Eso sí! ¡Porque ya está con ustedes! ¡Las Santiago de 100% Taquilleras! ¡Las Hermanas Villalba! ¡Reina y Vivian! ¡Willy Producciones! ¡Allá, ajá! ¡Allá, ajá! ¡Allá, ajá! ¡Allá, ajá! ¡Allá, ajá! Me siento muy enamorada, me siento muy ilusionada de un lindo muchachito, de un lindo muchachito. Un saludo muy especial a la distancia, a la persona que más amo Escucha mi decisa inciso, en España va libre Como quisiera decirlo, como quisiera decirlo Que te quiero con el alma más muchachito del mentirito Ay corazón, soy llorada, distancia Toda la vida, goza, baila conmigo Como pude olvidarte, como pude olvidarte Este amor cariñoso, este amor tan inmenso Como pude olvidarte, amor, tu amor Ay cariños míos, estoy cantando, bailando Cantando Santiago yo te ve, bailando Santiago yo te ve Como quisiera abrazarte, como quisiera besarte Como quisiera abrazarte, como quisiera acariciarte Sentirte en mi lado, pero no puedo Ay, 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 viva la ley Ay, 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 viste no se la ley Cala, viste no se la ley Como quisiera acariciarte, como quisiera acariciarte ¡Ay, ay, ay!